Y en Rusia se acaba de conocer que su vacuna bautizada como Sputnik tiene según las autoridades sanitarias una amplia eficacia. Erika Reija, las autoridades de hecho confían en poner en marcha un inminente plan de vacunación a toda la población. Sí, Rusia sigue reivindicando que su vacuna Sputnik es la mejor del mundo contra la COVID. Primero dijo, recordemos, que su eficacia es del 92%, pero avanzando en los ensayos asegura que esa eficacia aumentaría al 95% a partir de los 42 días de la segunda dosis. Sus ensayos están ahora mismo en la etapa intermedia de la fase 3. Ya se ha probado con casi la mitad de los 40.000 voluntarios previstos. Explican que 39 de ellos han contraído el virus y que eso les ha permitido observar esa altísima respuesta inmune. Este año se van a producir aquí en Rusia, según lo previsto, 2 millones de vacunas. En 2021 quieren aumentarlo hasta los 1.000 millones, es decir, un billón ya de vacunas. Aquí ya se está vacunando con ella a los trabajadores de primera línea, que así lo desean, como sanitarios o maestros. Y en enero quieren empezar la vacunación masiva con el resto de la población. Aseguran que para los rusos va a ser gratuita y que a nivel internacional la quieren comercializar más barata que el resto de sus competidoras. A la espera, eso sí, como todas, de esa certificación de la OMS para certificar que es segura, más de 50 países han enviado ya solicitudes a Rusia para comprar o producir su vacuna. Mientras, aquí estamos viviendo los días más negros de esta pandemia, con cerca hoy de 25.000 nuevos infectados y casi 500 muertos.